Un torneo a nivel internacional, a Ñul como institución le hace bien, hace mucho que no se organiza algo de este nivel en el club y para nosotros lo mejor es la parte deportiva, que es lo que más nos interesa. El gremio quería ser un amistoso, se me ocurrió decir, busquemos otro equipo y juguemos dos amistosos y vimos que estaban muy interesados todos en participar, les interesó venir y salió esto lindo, que a nosotros nos entusiasma mucho porque es poner en primera escena al club, lo más importante, esperemos que a futuro se pueda sostener, que también eso es importante y lo que te dije antes, la parte deportiva de los chicos, un rodaje internacional que no deja de ser fundamental para la parte formativa. Nosotros no hacemos tanto hincapié en cuanto a resultados, lo que nos interesa es la competencia, tratar de tener un buen juego, ver también en qué lugar estamos porque estamos hablando de cuatro equipos de los más importantes de cada país, intercambiar también con los coordinadores que vengan y los técnicos y los profes la forma de trabajar, la realidad de cada club, cómo estamos posicionados en ese aspecto, charlas íntimas, cerradas, hablo de charlas hasta de café para ver en qué nivel se encuentra Ñul hoy con respecto a los clubes de otros países.